En el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar falleció Brian Steven Hernández luego de ser herido con arma de fuego en un hecho registrado en el municipio de San Alberto César. Trece días después de ser atacado a balas por sujetos desconocidos en un sector de San Alberto César murió en el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar un joven de 23 años identificado como Brian Steven Hernández. El hecho violento ocurrió el pasado 10 de septiembre en el barrio primero de abril de dicho municipio. CNC Noticias Valledupar habló fuera de cámaras con la compañera sentimental de la víctima, una menor de 17 años, quien aseguró que desconoce el motivo por el cual los delincuentes motorizados le cegaron la vida de dos impactos de bala a Hernández. La menor de edad también manifestó que en el momento del ataque se dirigía al lugar donde residía y minutos antes se encontraba en un sitio de comidas rápidas. Los homicidas quienes huyeron rápidamente del lugar fueron identificados por la adolescente quien informó a las autoridades la entidad de ambas personas. Este caso está siendo investigado por agentes de la SIGIN de la Policía quienes efectuaron la inspección técnica al cadáver. Los restos mortales fueron conducidos a su tierra natal, el mismo sitio donde ocurrió el ataque. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valle Dupar. Agroceba, almacén agropecuario.